Música 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 El Espíritu Santo Amén. 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 El Espíritu de la Iglesia Hadey saydii fi chubbi Hadey saydii fi chubbi Ramey la n'alqarach Fusli yaglach Dauwe yadra' ya rabe Ya mithra'l gudfi Que leencan el fin, mi espi de la vida Mi espi de la vida, mi espi de todo el mundo Esos, la tumba, esos mío, el vehículo El flecito, el arado Amén. ¡Suscríbete al canal! 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 Música ¡Gracias! 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 El Espíritu Santo El bazao que ahí había batido por la casa Y el pie para el parque Y el pie para los extremistas AlcIyac Y el pie para la higiene El pie para la higiene Y el pie para las vidas L отправen del pie para la hija Y el pie para la pérdida Y el pie para el pie Y el pie para la tierra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!